Amigos, como siempre, bienvenidos a esta su casa. En esta ocasión hablemos de la NFL, la semana número 5 y los Cardenales de Arizona, porque al comenzar el encuentro en Santa Clara, Kylie Murray tuvo un largo acarero de 50 yardas para llegar a la zona prometida en el primer cuarto y comandó una remontada espectacular en donde los Cardenales de Arizona consiguieron dos touchdowns en el último cuarto en la victoria de 24 a 23 sobre los 49ers. Este domingo, Kylie Murray lanzó pase de anotación de dos yardas a Elia Higgins en el inicio del último cuarto para recortar la diferencia 23 a 21 y después preparó un gol de campo de 35 yardas de Chad Ryland con 1.37 en el reloj por jugar para darle la ventaja a los Cardenales. Después, Brock Pordy de San Francisco lanzó su segunda intercepción del partido cuando fue golpeado por Jalen Thompson y Kaiser White, atrapó un pase que salió flotadito. Murray lanzó para 195 yardas de un touchdown, además de correr para 82 yardas en la victoria de Cardenales de Arizona sobre San Francisco por marcador de 24 a 23. Y por supuesto, nosotros le seguiremos dando seguimiento a estos Cardenales. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y también por estar atentos a nuestra página en internet 12news.com diagonal español con toda la información de la comunidad y por supuesto también de los deportes. Señores, que tenga un excelente inicio de semana y nos reencontramos la próxima aquí a través de 12 News Deportes. Gracias por ver el video.